Hola a todos los aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Cruz y Blancas. Estamos aquí en un nuevo episodio en el que vamos a tratar un poco de comentar lo que ha sido la pretemporada del Athletic. Una pretemporada que por cierto hay que decir que todavía se está jugando porque el partido de hoy domingo 8 entre Liverpool y el Athletic tiene que haber empezado a las 5 y por lo que tengo entendido por problemas de público no ha podido empezar hasta las 5 y media. Ahora mismo son las 7 y 6 de la tarde y el partido está por el minuto 73 y va de momento Liverpool 1, Athletic 1, de momento van a empate a gol. Así que bueno, mientras tanto pues a la espera de que termine el encuentro de hoy de los bilbaínos con el cual dará a él cierre a la pretemporada ya de cara a la preparación a la temporada 2021-2022. De momento hoy me acompañan aquí Javi. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Javi, buenas. Bien, aquí viendo el partido en directo a la vez que grabamos. Y bien, bien, esperando voy a que empiece la liga, que ya una semanita ya no queda nada. ¿En semanas empieza la liga? No, la liga empieza la semana que viene ya, el lunes que viene, o sea, este mañana no, el que viene, en 8 días. Bueno, empieza el viernes que viene, en 5 días empieza ya la liga. Bueno, me refiero a nosotros. Nosotros el lunes 10. O sea, 8. Claro, nosotros jugamos el lunes en dos semanas. Bueno, mañana en una semana jugamos. Exactamente, eso es. Si quedan 8 días, hoy es 8, día 16 jugamos. O sea, que no, no queda nada tampoco ya. O sea, que cuando nos demos cuenta ya están, ya están dándole a la pelota ahí con el elche, a ver qué tal se entiende. Sí, a ver cómo empezamos. A mí me gusta, me gusta. Lo que estoy viendo por ahora me está gustando la temporada bastante. Le veo mejor que el año pasado. Sí, tampoco fui a pedir milagros porque damos para lo que damos, pero yo creo que está bastante bien. O sea, que está, y hay un par de chavales con muy buena pinta. Así que, bueno, pues eso está bien. Bueno, ahora lo analizaremos con calma. Bueno, pues vamos a comenzar por contar un poco, pues, cómo le ha ido al Athletic esta pretemporada 2021-2022. Bueno, es una pretemporada que empezamos el 7 de julio en el Cuivun Park de Suiza, donde el Athletic, pues, estrenó con derrota por 2-1 ante el ST Gallen. Hay que decir que los tres goles fueron de los suizos porque, salvo los goles por parte de Bencio y de Joa, el otro gol fue en propia puerta por Faciligi. Para este partido, el Athletic salió en la primera parte con Esquieta, Núñez, Capa, Vivian, Leque, Dani García, Unai López, Nico Williams, Lloro García, Serrano e Iñaki Williams. Y ya de cara a la segunda mitad, los bilbaínos, pues, jugaron con Aguirre Zavala, Íñigo Martínez, Geray, Berenguer, Sanset, Villalibre, Valenciaga, Vencedor, Paredes, Prados, Pecha Román y Muneain. El segundo partido, en Amistoso de los Leones, se jugó el 20 de julio en el Schutzenweiss, también en tierras suizas. En el caso, este partido significó la primera victoria, el Bilbaína ante el Dinamo de Kiev por 1-0 gracias al gol de Iñaki Williams. Un Athletic que en este partido empezó con Aguirre Zavala, Pecha Román, Vivian, Íñigo Martínez, Valenciaga, Prados, Vencedor, Berenguer, Muneain, Roa García y Villalibre. Mientras que en el segundo tiempo, pues, salieron Esquieta, Núñez, Geray, Unai López, Iñaki Williams, Tani García, Leque, Capa, Nico Williams, Serrano y Zarraga. Ya con respecto al tercer encuentro amistoso de pretemporada, este se jugó el 24 de julio de nuevo en el Cuivón Park. En este caso, ante el Borussia Dortmund, en este partido, pues, significó la segunda victoria del Athletic en pretemporada por 2-0-2, mediante los goles de Raúl García y Vivian. De cara a este encuentro, los Bilbaínos, pues, empezaron con Esquieta, Capa, Núñez, Geray, Leque, Dani García, Zárraga, Nico Williams, Morcillo, Shanset e Iñaki Williams. Y con respecto al segundo tiempo, en este partido, salieron Íñigo Martínez, Aguirre Zavala, Besga, Muneain, Berenguer, Villalibre, Roa García, Valenciaga, Vencedor, Vivian y Pecha Román. El cuarto partido tuvo lugar el 31 de julio en el Ander Alten Forsterring de Berlín, en el cual no se pudo lograr otra victoria. Y tuvo lugar la segunda derrota, en este caso por 2-1 ante el Unión de Berlín, con los goles de Haraguchi y Baumgartner por parte del Unión y el gol del Berenguer por parte del Athletic. De este partido, el Athletic jugó en la primera parte con Aguirre Zavala, Pecha Román, Vivian, Íñigo Martínez, Valenciaga, Dani García, Vencedor, Morcillo, Berenguer, Shanset e Iñaki Williams. Y con respecto a lo que fue el segundo tiempo, salieron Núñez, Capa, Leque, Zárraga, Roa García, Nico Williams, De Marcos, Villalibre, Serrano, Paredes y Berga. El quinto encuentro tuvo lugar ayer 7 de agosto en el St. Mary's Stadium de Southampton, donde los bilbaenos vencieron por 1-3 ante el conjunto inglés. Los goles del Athletic fueron de Berga y de Villalibre. Los ingleses marcaron un gol por parte de Walcott, que fue el 1-2, y otro de Bettenarek, que fue en propia puerta y que supuso el 1-3 definitivo. En cuanto a la alineación que jugó el Athletic de inicio, pues fue Aguirre Zavala, De Marcos, Núñez, Vivian, Leque, Vesga, Zárraga, Nico Williams, Muñahín, Roa García y Villalibre. Ya en la segunda mitad jugaron Esquieta, Morcillo, Pecha Román, Íñigo Martínez, Berenguer, Paredes, Valenciaga, Dani García, Vencedor, Serrano e Iñaki Williams. Y ya en cuanto al sexto y último partido de pretemporada de los bilbaenos, tendría que haber terminado ya hace un buen rato, pero por problemas de público no ha podido empezar a jugarse hasta las 5 y media. Y ahora mismo, en el minuto casi 80, Liverpool 1, Athletic 1. Y bueno, ya a partir de aquí llega la competición oficial de la Liga, donde los bilbaenos debutarán el lunes 16 de agosto en el Martínez Valero ante el Elche. Eso por un lado. Y ya por otro lado, porque lo comenté en los anteriores episodios, voy a contar un poco cómo le está yendo la pretemporada a los cachorros. El primer encuentro a mi uso tuvo lugar el 24 de julio en el Gacituaga de Samudio, donde el bilbao Atletic perdió por 0-1 ante el Mirandés por millón del gol de Sergio Carreira. Hubo el Atlético que salió al encuentro con Pérez, Álvaro, Núñez, Cortázar, Jasso, Sillero, Unai Nadeira, Víctor, Ewan, Aguirre y Cabo. Con respecto al segundo tiempo, jugaron Padilla, Arberas, Miquel Goti, Ibai Sanz, Uriarte, De Jesús, Diarrá, Luis Bilbao, Oyer López, Víctor y Jasso. El segundo partido se disputó el 28 de julio en la caseta de Noja. Un encuentro que supuso la primera victoria de los cachorros por 0-2 gracias a los goles de Miquel Goti y Guruseta ante el Áredo. Para este encuentro los cachorros salieron con Iru, Álvaro, Álvaro Núñez, Oyer López, Sillero, Arberas, Unai Nadeira, Miquel Goti, Iarrá, Ewan, Uriarte y Cabo. Y en el segundo tiempo entraron Pérez, De Jesús, Lorente, Jasso, Cortázar, Víctor, Aguirre, Guruseta, Ibai Sanz y Luis Bilbao. El tercer encuentro de preparación tuvo lugar el 31 de julio en el marzo 5 de Gijón con empatados ante el Sporting B. Con los goles de Somolinos y Ollón por parte del Sporting B y de Víctor y Aguirre por parte del Bilbao Athletic. El equipo titular para este encuentro fue Iru, Núñez, Cortázar, Arberas, Jasso, Beñat, Guruseta, Víctor, Ewan, Yarrá y Cabo. Y ya para la segunda mitad entraron Pérez, De Jesús, Luis Bilbao, Lorente, Oyer López, Miquel Goti, Unai Nadeira, Aguirre, Sillero, Ibai Sanz y Uriarte. El cuarto partido se jugó ayer sábado 7 de agosto en Lezama con un nuevo empate, en este caso un gol ante el Burgos. El gol de los locales fue De Jesús y el de los visitantes fue obra de Guillermo. Los cachorros salieron con Iru, Núñez, Sillero, Jasso, Oyer López, Víctor, Prados, Uriarte, Miquel Goti, Ewan y más tarde entraron al terreno del juego de Jesús, Arberas, Cortázar, Lorente, Yarrá, Unai Naveira, Aguirre, Ibai Sanz, Artola y Guruseta. Comentar también que de cara al resto de la pretemporada de los cachorros, jugarán el 11 de agosto en el Ondarza de Ondarribia ante el Real Unión, el 14 de agosto en Lezama ante el Racing de Santander y el 21 de agosto en el Ciudad de Madrid ante el Real Madrid. Y así para paso a su debut en competición oficial que será el 29 de agosto ante el Zamora en la Ruta de la Plata de Zamora. Y bueno, pues mientras tanto estamos un poco a la espera de cómo se van desarrollando sus últimos minutos que queda del partido de Liverpool Athletic. Y de momento estamos en el 83 con el empate a uno del marcador y a la espera de que la gente me vaya avisando, los que puedan conectarse hoy para participar en el episodio de hoy, pues voy a darte paso, Javi, y bueno, pues cuéntame un poco cómo te está pareciendo de lo que llevamos a ser retemporada del primer equipo. Pues, bueno, estamos en el minuto 87 ahora, igual algún poquito de retrasillo con el móvil si lo ves o eso. O sea que ya queda muy poquito para que se sume alguno más aquí seguramente, sabes, cuando acabe. Y bien, a mí la pretemporada, a mí en general el equipo pues me está gustando. Bueno, encima se ha jugado con equipos, con buenos equipos, algunos, por lo menos algunos equipos majos. Hemos jugado con Haaland, o sea, contra Haaland, contra el Borussia, Liverpool ahora y el Southampton bien. Hombre, perdona que te interrumpa, hay que reconocer que el club se lo ha currado. Eso comparas con el año pasado. Sí, sí, sí. Se ha buscado partidos majos porque es difícil. Es difícil siempre a veces los amistosos, tío, porque como la mayoría quieren jugar, pues eso, no sé si ofreces a equipos estos de Barcelona o Real Madrid, pues los equipos prefieren. Pero, hombre, hemos encontrado buenos equipos. El Liverpool hoy está jugando con todos los titulares, tío, todos. O sea, el Salah, el Mané, este, toda la banda ahí, sabes, entonces está muy bien. Y a mí me está gustando bastante el Atleti. Me está dando pinta de jugar como en cuanto recupera el balón como muy rápido, como muy... En vez de sobarla y eso mucho, sabes, tampoco tenemos tanta calidad, salimos rápido a la contra. O sea, muy bien y se han hecho cosas guays. Algunos jugadores les veo bien, pero sobre todo a mí lo que me ilusiona, como a la mayoría de la gente supongo, son los jovencillos. Muy bien Vivian, que pinta, no sé lo que pasará al final, pero pinta que le va a poner las cosas jodidas a Núñez. Muy, muy bien este Nico Williams, que, por cierto, acaba de hacer ahora una jugada con un pase precioso, que tiene mucho descaro y que el chaval, hombre, pues poquito a poquito cogerá confianza y me gusta muchísimo. Y nunca se sabe en esto del fútbol, porque a veces piensas que un chaval va a ser la hostia y luego se queda, pero a mí lo de Aldirra Zabala me parece incluso serio. O sea, me da pinta de ser un portero de estos de, hostia tú, pero de mucho nivel, de mucho, mucho nivel. Luego ya te digo, no se sabe, porque igual luego le pones a jugar en Liga, te hace cuatro cagadas y se va a hacer churros. Pero, o sea, los paradones que ha hecho hoy con gente ya de jugadores muy buenos en contra, pero los paradones, tío, o sea, es una agilidad, una seguridad, no sé. Me gusta mucho. Es más, y te pido perdón de nuevo, de hecho, comentó hace unos días Marcelino, probablemente suena que puedas titular en el primer partido de Liga. Sí, sí, sí. Porque tiene papeletas para hacerlo. Sí, sí, claro, claro. Yo creo que, supongo que aunque sea portero, este Simón tendrá vacaciones. A mí lo normal, me parece que llega mañana Simón aquí. Sí, yo lo normal creo de verdad, tío, que mínimo tienes que darle 15 días. Entonces, igual la guía de Zavala puede jugar los dos primeros partidos. Y yo no sé el nivel que tendrá, ¿no? Porque es un chavalín, todavía no ha demostrado. Pero a mí la pinta que me da, de verdad, es brutal. O sea, me parece que tiene una pinta, pero es que tremenda. Y cuidadito con estas cosas, porque luego nunca sabes... Nunca sabes si empieza a hacerlo bien y luego a ver quién le quitan, ¿sabes? Entonces, no, no sé, no sé. A ver, Simón es el portero de la selección y eso, pero este chaval me da muy buena espina, tío. Muy buena, muy buena. Él y Nico Williams, los dos, me dan muy buena espina. Yo creo que están los dos para, pues casi, casi ser titulares de comienzo. Pero bueno, Nico no va a jugar. A la bala supongo. Ya, ya, ya. Mira, acaba de terminar esta parte. Para tu información, tú, acaba de terminar. Bueno, pues ya actualizamos un poco para la gente que nos está escuchando. Liverpool 1, Athletic 1. Ya último partido de pretemporada. Y mira, como quiero hacer las cosas bien, voy a decir, alineas. Porque he apuntado a la alineación de inicio, pero no he apuntado todavía a la alineación que ha salido en el segundo descanso. Entonces, para el partido de hoy que hemos jugado contra Liverpool, ahora si lo encuentro por aquí, a ver un momentito. Hemos empezado jugando con Aguirre Zabala, de Marcos, Vivian, Martínez, Valenciaga, Dani García, Vencedor, Berenguer, Muñahín, Sanseg e Iñaki Williams. Y ahora, un momentito, que voy a buscar por internet cuál ha sido la alineación de la segunda mitad. Y bueno, y mientras lo busco, Javi, y de los cachorros, algo que quieras. O sea, me refiero del Bilbao Athletic. Algo que hayas podido seguir de su pretemporada o de algún partido, de algún resumen de los que llevan de pretemporada. Sí, sí, del Bilbao Athletic. Sí, te voy a decir que no he visto nada, no me he enterado de nada. Sí, he leído algo así de quién había metido los goles y tal. Algunos chavales también que pintan bien, pero esta vez, no, 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 no. Estoy muy desconectado. Me imagino que poco a poco me iré metiendo. Sobre todo cuando empiece la liga, porque el B, a mí me encanta ver a los chavales. Se han subido varios, pero sobre todo el B, ya me imagino que cuando empiece el 29 de agosto, pues ya me empezaré a que lo darán en el canal YouTube, en el club, que eso está muy bien. Y ya empezaremos todos a ver. Cortázar, este chaval, pinta muy bien y hay algunos así, pero bueno. Poco sé, la verdad que poquito sé. Del Bilbao Athletic, poquito. Este año, es que he estado bastante desconectado. Yo después del famoso abril del 2021 me quedé un poco desconectado de todo e incluso hubo un partido de pretemporada del Atleti, fíjate tú, del Atleti, para que me olvide yo, que hostia, que ni me acordaba que jugaba. Digo, me cago en la hostia, tú sí jugaba hoy. Y luego sí lo vi. Pero bueno, a ver. Tampoco creo que venga ningún supercrack, pero bueno, hay chavales que pintan miel. A ver, a ver. Poco a poco iré viendo. Esto poco sé. Sí, poco a poco. Bueno, pues en la segunda parte han entrado, por un lado, Raúl García, Núñez, Villalibre, Pecha Román, Lecoe y Nico Williams. Luego después han entrado al campo, a ver, Morcillo y Zárraga. También han entrado, poco después, Vesga y Paredes. Y ya está. Son los únicos cambios. Son las únicas incorporaciones que ha habido del primer del equipo. Por cierto, Javi, cuando he visto la jugada del gol del empate del Athletic, ¿quién ha sido el que le ha dado el pase en profundidad al área del Liverpool? ¿Ha sido Iñaki o ha sido Nico? No, no. Ha sido Iñaki. Todavía no estaba Nico. Ha sido Iñaki que se le ha dado a Sanchez. Sanchez yo creo que ha querido tirar a gol, no estoy seguro. Y luego le ha metido Berenguer. Pero la jugada ha estado muy bien porque ha salido tocando con Muñade en un par de buenos pases, soltándola rápido. Ha estado bien. Ha sido una jugada bonita. Me ha gustado. La jugada ha sido preciosa. A ver, simplemente digo una cosa. La pretemporada en líneas generales no ha sido mala. Ha habido un poco de todo. Las sensaciones son buenas. Yo creo que a poco que haya confianza en el equipo, los resultados se acompañen y tengamos los pies en el suelo, vamos a ver con calma cómo se desarrolla el año. ¿Qué pasa? Sí. A ver, yo no sé si nos dará para Europa, que se suele decir que es el objetivo, pero sí es cierto que la Real, por poner un ejemplo, la Real tiene a tres tíos que están volando ahora desde Tokio, que han jugado de titulares en la selección y eso quieras que no, no han entrado ni un día con el equipo. Entonces ahí puedo notarlo. Juega en Europa. El Betis juega en Europa, creo, también. No estoy seguro ahora. Si el Betis juega competición europea esta temporada. Eso es. Pues al final, quieras que no, son equipos que, hombre, la Europa siempre te hace sufrir un poco y esto es con lo de los Juegos Olímpicos y tal. Yo creo que, a ver, pinta bien. Yo siempre suelo decir que normalmente el Atleti para mí tiene que estar normalmente, entre el sexto y el noveno. Que el año se da bien, pues te metes sexto, incluso un año muy majo quinto. Que el año se da normal, séptimo, octavo, noveno, que se da mal como estos últimos, pues ya quedas el once, el doce, el diez, bueno, más o menos. Ahora, es un equipo que no es para sufrir ni chorradas esas. O sea, es un equipo que está bien. Y encima los chavales que han subido, pues también, o sea, a ver, a ver, a ver qué tal. Luego la Supercopa, no sé. Siempre hay ilusión con el equipo, ¿no? También es verdad que el problema para mí es el gol, tío. Para mí ese es el problema. Bueno, que... Perdón, bueno, termina la frase y yo meto ahora a Pablo, que me ha escrito por el grupo. No, pero termina tú primero. Estabas hablando del problema del gol del Atletic. Sí, a mí me da la sensación que el problema es el gol, porque yo creo que el equipo titular es el que ha salido ahí contra el Liverpool. Me ha dado la sensación que eran todos los titulares. Menos quizá ayer ahí por Vivian, eran todos titulares. Y yo sigo pensando que Williams de delantero centro, yo sigo pensando todavía que no... Yo por lo menos lo veo así. Que no, que ahí tenemos un problema. Y ese es el mayor problema, porque lo demás tenemos una defensa buena. El centro del campo es verdad que hay problemas, porque hay problemas, pero bueno, pero bueno, pero más o menos se mantiene. Pero yo es que arriba, lo que es el delantero, ¡Buf! Un gol escurio. Pero bueno. Arobar. Bueno, pues voy a meter a Pablo y que nos dé su opinión de cómo ha visto la pretemporada del primer equipo. Ok. Pablo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en la T4 todavía. ¿Todavía? No hay a mesa la policía que aquí te echan enseguida. Estás con el camello de Ciudad Juárez, ¿no? Madre mía, tío. Voy a hacer chofer de V porque es que llevo aquí desde las 4. Hostia. ¡Joder! He recogido, he vuelto y ahora he tenido que volver otra vez. ¡Joder! Encima aquí la policía no te deja estar mucho tiempo. Tienes que estar si te ve, tienes que moverte, dar la vuelta a ruedo, volver a posicionarte otra vez o no un coñazo. No quiero amargaros con mis mierdas. ¿Cómo vais? Nada, nada. Bien, bien, vamos, bien, vamos, bien. ¿Tú qué tal? Hemos empatado, ¿no? Sí, empate uno al final. Lo poco que he visto en mi casa, porque he vuelto a mi casa, que acabo de salir otra vez de mi casa para volver a la T4, pues me ha gustado, vamos. Esos 10 minutos, no sé si le ha dado suerte yo, pero hemos jugado bien. No, la segunda parte ha estado bien. Sí. La primera... La primera ha sido un meo por lo que he oído. Hombre, la primera... Claro. Es... Es el Liverpool y nos ha metido un repaso en la primera parte indecente, menos un par de ocasiones. Pero bueno, la segunda ha estado bien. O sea, que tampoco... La segunda estaba Sala y Sadio Mane y Taza Peña, ¿no? No, seguían, seguían. Seguían los buenos, pero no, pero la T4 ha salido mucho mejor la segunda parte. Porque es que la primera parecía un poco verbena, la primera media hora. Pero luego bien. Luego Aguirre Zabala, qué paradones, qué máquina, tío. En serio. ¡Jo! Tremendo. ¿Qué cambio de alineación ha habido de una parte a otra por la parte del Atleti? Para que haya algo mejor o lo que sea. Espera, voy a ir por partes. Voy a meter a José, que me está escribiendo por el grupo. Le saludo. Y ahora te digo, Pablo, los cambios que ha habido. Vale. Tengo que estar con mil ojos aquí porque enseguida viene la policía a ganearte. Sí. En otro día estaba la peña, fíjate, como no te dejan estar aquí en salidas mucho tiempo para que circule el tema, empezaba, eran súper exigentes, venga, no se puede salir, no se puede estar. Entonces, todos los coches, hacíamos la vuelta el ruedo de la T4, el que haya estado, lo sabrá, cuando había salidas. Y la gente, para no llegar otra vez a la zona de carga de descarga de pasajeros porque había hasta la policía y ya no se conocían las matrículas, se quedaba en la puta autopista en el arcen esperando, tío. Bueno, yo incluido, fíjate cómo estaba la cosa. Vale, a ver, José. No, creo que estaba, a ver, voy a comprobar si le tengo línea. ¡Juliet! ¿O era el otro? ¡Juliet! Coño, no me sale José, no me sale José el listado de contactos. Ah, José. Aquí estoy, aquí he llegado, aquí aparece. No, hombre, no, ¿qué saludo es ese, José? ¿Tu saludo habitual? Sí. Ah, sí, claro, qué descuido. ¡Hola, Bulliet! Es un clásico, tío, que eso ya, es una seña de identidad del grupo. del grupo. Bueno, pues... Buenas tardes, don José. Hola, don Pepito. Hola, don Pepito. ¿Qué tal, José? ¿Cómo os llevamos? Qué buen sabor de boca ha dejado el partido, menos Lecue. Lo de Lecue está en otra parte. Es una cosa... Es tremendo. José, el fallo ese de casi el final de Lecue, joder, ha sido eso, tío. Eso, joder, la voz. El primero que ha hecho ha sido, tú coges la imagen del primer gol, bueno, del único gol que nos metió es Southampton y es exactamente el mismo error, un balón que echa ahí, lateral, una cosa extraña. Exactamente, es clonado, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo, o sea, me ha dejado, digo, pero este tío realmente está en el campo, está en el partido, porque yo tengo dudas y háblense completamente en serio, ¿eh? Sí, está... Ahora, tú estás como yo de contento con Alirre Zabala, me parece impresionante, impresionante, de verdad. Claro, lo he visto, tío. Pero, pues un porterazo... Estoy flipando, de verdad. Es que ha hecho... Ya, pero escuchadme, que Lopetegui en su época porterazo porque le tiraban 2.000 y le metían uno. No, no. Parabala en 1929, luego fue al Barça y uno que le tiraban uno que le enchufaban. Lopetegui era un portero y este chico es muy sobrio, ¿eh? Vale, vale. No lo he visto, por eso te digo. No, no. Para que no empecemos a chupárnoslas todavía. Bueno, yo no estoy... A mí los porteros típicos estos de muchas paraditas palomiteros, sí, a mí eso no me gusta absolutamente nada porque igual que las paran esas se las comen luego dobladas. Este chico no ha hecho ni una puta palomita, o sea, ha hecho una estirada alta y luego es un portero muy vasco, o sea, muy... O sea, sobrio, ¿no? Sí, sí, es que es lo que llama la atención porque tú ves la estatura del chaval y normalmente te das cuenta de que te viene a la memoria pues el típico Valencia o el Lopetegui que dices tú, ¿no? O alguno de este estilo. Pero, ¿cuánto mide, pues? Por la estructura física, pero luego lo ves y no, 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 ha salido de puños sin tonterías, más jovas de puta madre, ha salido muy bien dos balones divididos, espectacular y sin complejo. Es un chaval que tiene 22 años y que... José, que no se quede el tío. Joder, que habla, ya habla, ya habla. ¿Qué pasa? Es que no te oigo, Miquel. ¿Me oyes? No te oyes. No te oyes. Que a ver, que antes me estaba preguntando Pablo qué cambio ha habido en el equipo, se lo voy a decir ahora. Claro, porque yo la primera no la he visto y ha debido ser un mío total. Pues mira, pues a ver, te digo... El resto no. Pues a ver, te digo, a ver, han entrado por un lado Raúl García, Núñez, Villalibre, Pecha Román, Lequeo y Nico Ullans. Luego, por otra parte, a ver si lo encuentro, han entrado Morcillo Morcillo y Zárraga, después han entrado Ivesga y Paredes. Han sido los últimos cambios de partido. Y bueno, y a ver, por seguir un poquito lo de que si no, me escuadráis todo el programa. Que a ver, Pablo, que has entrado tú en segundo lugar. Cuéntanos un poco, Wui, Wui, cuéntanos un poco tus impresiones y tus sensaciones de ya la pretemporada ya terminada del Athletic. ¿Qué te ha parecido lo que se ha visto estas semanas? El único partido que he visto entero fue contra la Duguzio Dagmund, que estuve allí presente y me parece que jugaba bastante bien. Yo lo que vi allí me gustó. Y luego contra el Southampton lo he visto un poco y no estaba mal, aunque el Southampton parece un equipo de mierda, así con todos los respetos. Así que ahí, haciendo la puñita, Quiero ser lo más respetuoso posible, pero me parece un equipo de mierda. Y hoy, vi medio partido. Así, bueno, no estuvo mal tampoco. Yo creo que tampoco nos dejamos los huevos. Contra la Borussia tampoco, pero lo que vi, ellos tenían a Marco Roy, a Hall y todo eso y lo que vi me gustó un montón, sobre todo en la segunda parte. Y lo de hoy, solo he visto 10 minutos y me ha gustado también. Por eso te digo que yo la primera parte no sé qué ha cambiado entre la estructura del equipo, entre la primera y la segunda o si Marcelino les ha tirado o les ha pillado los cojones o qué, pero no sé qué ha pasado para que lo que yo vea, lo poco que he visto, haya sido bueno. Hombre, sí, algo habrá dicho Marcelino porque el cambio ha sido es que joder. No sé, es un amistoso, no sé. Sí, sí, pero un amistoso para justas, pues igual, oye, que está entrando mucho por acá, por allá, lo que sea, porque es que joder, a la hostia. Y ha mejorado mucho, a mí la segunda parte me ha gustado, la verdad. Y en cuanto a lo que dice Miquel, una opinión mía sobre la globalidad, la pretemporada, pues lo que he visto yo, basándome no en lo que leo, los que sobran no se pueden ir porque tienen contrato bajo mi criterio y los que se van a ir pues son los los que los que no se quejan cuando se van y porque se puede bajar por los chavales que van a ir al Atlético. Supongo que Nico William sí se va a quedar, supongo que Vivian también se va a quedar, esos dos y Pechar Román quizá también. No creo que se quede nadie más en el primer equipo, más que esos dos, esos tres. Zabala, cuidado con él. No sé. Bueno, se va a quedar pero porque Simón no va a venir de vacaciones todavía, o va a venir pero no le va a dar tiempo para estar contra el Elche y bla, bla, bla. Aunque si Zabala es titular contra el Elche va a ser un ostión en el morro a Esquieta, vamos, no sé. A ver cómo maneja ese Marcelino. Esquieta es casi regular, Esquieta no lo inspira confianza. independiente de que sea buenísimo o no, Esquieta es el segundo portero. Entonces, si cuando falta el primero, el segundo portero es cuando se frota las manos porque va a tener su oportunidad y de repente le ponen al del B. Pero Pablo, que la alineación de hoy es la titular del Elche. Estoy casi convencido. Estoy casi, casi, casi. Igual Geray por Vivian como mucho. Por eso, por eso te digo que no sé cómo le va a sentar Esquieta que él no es, en realidad no es el segundo portero, sino el tercero. El amigo Vivian se va a comer por los pies a todos. Lo que he visto me ha gustado. Para que algo me guste más que Núñez, o sea, cualquiera. Sarregui. Yo qué sé. Núñez lo tiene todo, igual que el Elche, lo he dicho mil veces y me da pena porque lo tienen, tienen el físico. Aunque al Núñez le falta un poco de hombro, pero bueno, tienen el físico. Tienen técnica, porque no son mancos, tienen técnica, pero es que su toma de decisiones es nefasta. Nefasta. No tienen concentración, les falta todo lo de la cabeza. Las dos mejores ocasiones del Liverpool en el segundo tiempo son las pérdidas de Leclerc. Sí. Podemos decir que no es supuesto, que bla, 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 pero al final yo qué sé. Tiene 28 años. Un tío que te está mordiendo el tobillo, vale, pero es que pierde el balón completamente solo. Sí. ¿Cuántos proyectos de jugadores del Athletic y no proyectos y me da consolidados teniéndolo todo la técnica, el físico, les ha fallado la cabeza? Porque a mí me sale, yo qué sé, me faltan dedos en el cuerpo para contarlos. Sí, bueno. Tú raspe, estos dos, y este... No solo nosotros. Sí, sí. No sé qué pasa ahí. Contratemos a los mejores psicólogos del mundo, no sé, les falta motivación, lo que sé, tío. Nosotros quizás mucho los nuestros, pero ahora tú te das una vuelta por todo el equipo y tienen jugadores de ese estilo, que cuando juegan... Ya, pero los largan cuando eso, el tema es ese. Claro. Aquí saben que, aquí se sienten seguros porque nadie les va a largar. Eso sí. Bueno, eso sí, que por seguir un poquito... Y es una putada, tío, es una putada que esa gente que lo tiene todo para triunfar, les falle lo que tenemos tú y yo, o lo que tenemos los picapedreros que somos los aficionados, que daríamos un pulmón por estar ahí. Por eso decía yo, Pablo, por eso decía yo, Pablo, que hay que ver luego cómo reaccionan Nico Williams, sobre todo, y este, y Aguirre Zabala, porque lo tienen los dos, tienen todo para triunfar, pero luego lo está a la cabeza. Nico Williams ha pegado un regate rapidísimo y ha metido un pase que no ha llegado Raúl García, que eso es tremendo. Es que es una tontería, pero a una velocidad y un pase de estos fuerte, medio raso al área, pero buenísimo. El partido anterior estaba un poquito ahí como diciendo soy el nuevo y a ver, que me están mirando mucho, pero hoy se lo ha creído. Sí, se ha soltado. Completamente, vamos. Chicos, que si no se me va el tiempo encima, que Pablo, ya ahora doy el paso a José, porque también antes de dar el paso a ti y a José, le he preguntado a Javi sobre el Bilbao Athletic, porque he comentado en mi introducción sobre la pretemporada de los cachorros, no sé si tú has visto algún partido o algo que quieras comentar sobre los cachorros. Vale, muchas gracias Pablo por tu intervención. Ya sabéis que yo soy del Athletic, las categorías inferiores están muy bien, proyectos de jugadores del Athletic, pero bueno, os lo he dicho siempre y lo voy a admitir, me la pelan, más o menos. Vale, ok, queda ahí tu opinión objetiva. Lo siento, pero es así. No, sí, cada uno, yo soy del primer equipo, ni del femenino, ni del Bilbao Athletic, ni del Baskonia, ni de Osteas en Vinagre, del primer equipo masculino, o sea, del primer equipo. Vale, ok, ahí queda, luego te paso tu finiquito. Never work alone. Bueno, José, cuéntanos un poco qué te ha parecido la pretemporada. Muy interesante la pretemporada, con un equipo muy comprometido, excepto, bueno, un par de lumbreras que suelen aparecer en los partidos, que son lo de siempre, Leco y Núñez, que como dice Pablo, están al amparo de la filosofía, bueno, lo hemos dicho tantas veces que ya da hasta pereza, ¿no? Volver a hablar una otra vez, parece que es que le coge una manía al jugador y van a decir que es que la tiene, ¿no? Es que es solo, él solo se la lía. No, porque cuando lo hacen bien esa única vez de 100, lo decimos también, y decimos, un halo de esperanza. No, es que incluso lo de Leco hoy ha sido, me he fijado porque me ha llamado, ha sido como sonarme la alarma, ¿no? Me han entendido toda la alarma. El tío se da la vuelta y hace exactamente la misma jugada que contra el Southampton, que acabó en gol. Y entonces uno piensa, vamos a ver, no aprendes, o sea, ya sabemos que no aprende porque va en regresión continuamente, o sea, es un futbolista que tú ves a Nico William del primer partido que jugó con el primer equipo, a hoy, hay un abismo ya, o sea, hay una distancia notable en las prestaciones del chaval en el campo, en cómo se mueve, la soltura, etcétera. Bueno, pues lo de Leco es el Benjamin Button, pero de mierda, o sea, es para atrás, para atrás, cada vez lo hago peor, ha hecho dos pérdidas en el centro del campo sin presión, pero es que ha hecho un saque de banda a Morcillo que se le ha echado al rival directamente. Ah, vale. Se ha cogido el balón de saque de banda, en el campo de ellos y antes de que Morcillo se posicione, pum, la larga y se la da el Deliverpool. O sea, es que no está, es un tío que sale al campo y tú, estoy seguro que pasan por allí dos polillas y se ponen a hablar con ella. está absolutamente desconectado del partido y claro, lo que me encabrona no es que esté desconectado, que lo tengamos que aguantar, que tenga un contrato de la hostia, en fin, a mí todas esas cosas ya las hemos hablado mil quinientas veces. Lo que me jode es ver que el resto de sus compañeros están haciendo un partido más que interesante apretándole en su casa al Liverpool para intentar ganar el partido y que viene el gilipollas este y le eche tres balones seguidas a ellos. ¿Qué sensación le queda también al compañero, no? Que se tiene un sillón que ha bajado tres veces, que sensación tiene, no sé, Íñigo Martínez cuando tiene que cubrirlo o cuando tiene que salir el otro, el de la moto, me da igual. Es que es tremendo. O sea, yo no sé hasta qué punto la lesión y la operación de Yuri, bueno, pues hacen que este tío esté, pero yo estoy ahora mismo cien por cien seguro de que si estuviera Yuri, estuvieran Yuri y Valenciaga disponibles los dos, es decir, uno de primer espada y el otro esperando el momento, este tío yo no sé si estaría cedido o lo mandaba a tomar por culo a comer pipa pero a la conchinchina, es que es tremendo, me pone de muy mala hostia. Por eso mismo, es que es polivalente, José. Es que me pone de mala hostia porque ve al... Cuando lo pongas vas a una pifia. ves a los otros corriendo, pegándose, haciendo las faltas típicas, chocando, ves en los cruces de Vivian hoy que no ha hecho prisionero, que dice, joder, este tío no le pregunta el nombre, le da igual si se llama Salah, Mojá, secá. Como debe ser, como debe ser. Está metido como debe ser, claro, se ha olvidado de quién era, ha salido pecha y ha cortado un par de balones interesantes. No sé, Dani García hoy me ha parecido sublime, Dani García ha hecho un partido de cojones. Ha jugado muy bien, sí señor. Ha metido seis, y ha metido tres pasos en profundidad que digo, coño, espérate que voy a mirar, porque con la camiseta verde igual me he deslumbrado y no es, pero si era él, era él. Igual con hipnosis o algo así, no sé. Sí, ha jugado muy bien, es decir, meterle un gen ahí de hijoputismo por hipnosis para que se lo juegue, para que se concentre. Ese chaval es un poeta, se vaya a escribir versos, poemas a Praga, macho, es que me molesta verlo ya en el campo. Sí, pero tenemos que, es que tenemos que, o sea, va a estar, mientras Yuri no vuelva va a ser el lateral izquierdo de reserva, parece, o sea que... Yo lo he dicho el otro día, yo probaría un poquito a pensarlo, a ver. Hay Martínez de izquierdo. Yo preferiría poner casi a Morcillo de lateral izquierdo, fíjate. No, ese le come la espalda, vamos, en cero. No, porque Morcillo siempre tiene pinta de, tiene más ganas de salir corriendo para adelante que de volver para atrás. Es un tío que va para adelante, pero yo prefiero eso a Lecue, lo tengo clarísimo. Porque por lo menos me da salida. Que tiene 24 años, que está más o menos curtidito, yo lo probaría un poquito contra el Lecce y uno tiene nada que perder. Sí, pero es derecho, es derecho, tío, poner a un derecho de lateral izquierdo nos hace siempre igual. ¿Y Lecue qué es? Pues eso te estoy diciendo, que yo para poner a otro derecho, no, por eso que te he dicho Morcillo, es zurdo, tío. Yo estoy hablando de haber derecho. Podrían a de Marcos también. Teníamos dudas con Valenciaga de decir a zurdo, al final del año pasado creo que llegamos a la conclusión de que sí, de que era zurdo, pero yo con Lecue no tengo claro ni siquiera de que sea una persona de verdad, es decir, yo creo que es un ente telepático, que lo ha puesto alguien ahí, que es un holograma, es una cosa extraña, porque es que no hay manera, o sea, da igual donde lo ponga, vamos a ponerlo arriba porque está lejos de la portería propia y que no hace nada. Hace siempre la misma jugada, se intenta el autopase ese picadito un poco y tal y que siempre acaba mal. Sí, es que no le ves ya, o sea, no hay nada, no hay por dónde cogerlo. Es el puto Vallejo del Atlético. Está bien. José, José, ¿sabes lo que pasa con Lecue? que Lecueva antes jugaba, normalmente jugaba arriba, si no estaba lesionado ni Kappa ni todo esto, jugaba arriba, pero ahora ya con la llegada de Williams, con la llegada de Morcillo, de Nico Williams, digo, él ya no tiene sitio arriba, el único sitio que tiene es el lateral y al haberse lesionado Yuri se ha librado, si no yo creo que le daban puertas este verano. Ha tenido oportunidades, vamos, vamos, vamos. Bueno, vuelvo a la que me ha gustado, voy a terminar para que podáis hablar de los demás. Me ha gustado mucho la pretemporada del Leti, incluso en algún partido de los que se ha perdido estaba igual porque realmente la impresión que me quedo fue del primer tiempo, no recuerdo qué partido fue el que se perdió 2-1, 3-1, no me acuerdo ya. ¿Sangalén? ¿Sangalén? No, ¿Sangalén? ¿Sangalén? ¿El segundo que perdimos cuál fue? ¿Cuál? ¿El primero? No, ¿El segundo? ¿El segundo? A ver, a ver, un momentito, esperad, dejadme que le responda a José, el primer partido lo ganamos contra, no, perdimos contra el Galen, el primer partido, 2-1, el segundo ganamos al Dinamo de Kiev, 1-0, con el que marcó un equilibrio. El tercer partido, Doris Adormund, que ganamos 0-2, el cuarto partido, perdimos 2-1 contra la Unión de Berlín. Ese es el que tú dices, ¿no, José? Un primer tiempo muy parecido a lo que se ha visto hoy contra el Liverpool y en lo que se refiere al esquema, a la presión, a la manera de jugar del equipo y en la segunda parte metió 11 cambios mientras que el otro equipo estaba mucho más rodado y estaba más por el partido que por el experimento, ¿no? Entonces, bueno, vimos que era un experimento y además era momento de hacerlo porque era con Gaseosa y para mí el partido me daba igual si hubiera acabado 27-1, me da igual porque me quedo con el primer tiempo de ese partido que creo que es lo que Marcelino busca, ¿no? En la presión alta, robar arriba, hubo muchos desmarques del centro para afuera y intercambios de los interiores con los delanteros, en fin, mucha movilidad arriba que yo creo que va a ser el mejor arma que va a tener Atlético, es decir, que aparezcan cinco jugadores y que no lo hagan siempre por la misma zona sino que se vayan alternando, dejan muchas veces sin referencia a los defensas y es lo que nos está dando las ocasiones. Hoy el primer tiempo nos ha dado 20 minutitos al Liverpool por un baño tremendo porque es un equipazo, hay que decirlo, que es un equipo tremendo con un presupuesto elevadísimo y muy rodado en el sentido de que se conocen todos, juegan de memoria y tal, pero aún así el Atlético ha tenido tres claras para marcar en el primer tiempo. Ha habido dos de Williams, Ruth. Sí, y la de Sanchez. Y Mouniain. También la de Sanchez. La de Sanchez. Mouniain. Mouniain falle. La de Sanchez. En otro partido se le escapó otra igual porque echa el cuerpo para atrás. Cuando remata pone el cuerpo para atrás y se va el balón arriba. Tengo que decir que en la repetición me ha parecido ver que un poquito antes de que le llegue el balón el último defensa la pica un poco con el... llega con la punterita lo justo para que el balón bote un poco más. Si no, igual le estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, lo interesante es que parece ser que hay un esquema de juego muy definido, que hay una idea diferente de cómo afrontar esta temporada a cómo se terminó la anterior y las irrupciones de Nico, de Zárraga, porque Zárraga ha hecho tres o cuatro cositas bastante interesantes. Cuando hay ritmo, Zárraga está como en su salsa. Cuando el partido es más posicional, como fue el otro día, se diluye un poco en la... un poco en ese juego gris, ¿no? Cuando tienes que... es como en el baloncesto. Si Zárraga jugase al baloncesto sería un base de contraataque, ¿no? Cuando es posicional tienes que sacar a otro un poco más cerebral o lo que sea, pero bueno, todo es cuestión de adaptarse. Me ha gustado mucho Morcillo. Morcillo tiene alta y baja dentro del mismo partido, hace cosas completamente dispares, pero es que la pone de cine. O sea, pega unos centros de rosca que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y ha puesto dos, en la última que le pone a Villalibre se la pone en la cabeza, vamos. Y se la pone... Que está en diagonal con el área grande. O sea, no está paralelo al rematador. Está en diagonal y le da de una manera que el balón va de fuera adentro. O sea, es cojonuda. Porque el de Pensa estorba, si no la clava el búfalo. O sea, muy bien. A mí me ha encantado el Atlético, el portero ya lo hemos comentado. Nada va a entrar. Julen me parece un porterazo. Es que lo tiene todo. Y lo que más me llama la atención es la sobriedad y que no está sobrepasado ni por el momento ni por el equipo ni por nada. Es decir, es un chaval que ha subido el Bilbao Atletic que estuvo tocado, que estuvo lesionado, que incluso faltó bastantes partidos al final de temporada, creo, recordar. Hablo de memoria y que lo ha puesto en una portería y le ha dicho que va a tener que jugar contra el Elche porque este hombre está jugando los Juegos Olímpicos y que le puede apretar las clavijas. Es verdad que va a tener que salir probablemente porque yo creo que sería una injusticia para Julen ser el segundo portero. Fíjate lo que os digo. Creo que lo suyo es que vaya a cedido un equipo de segunda y es más, cuando lo estén viendo porque lo estarán viendo. La gente que haya visto el partido de hoy y el del otro día, habrá equipos que lo quieran. Incluso a lo mejor poniendo el taco, ojo. Sí, a ver, a ver, a ver. Mira, espera, que te iba a decir de una cosa que has comentado. ¿Sabes alguna cosa que me ha gustado mucho? Me ha recordado mucho esta pretemporada al primer atleti de Marcelino, al que ganó la Supercopa y tuvo un mes muy guapo. Sí, es parecidísimo. Presión a tope y en cuanto recuperamos el balón en el centro campo, en vez de empezar a sogarla todo, a lanzarla rápido a las bandas, buscando a los delanteros a los extremos, me ha gustado eso un montón, tío. No la asomamos a lo tonto. Sí, sí es muy sutil el toque, pero ha variado un poquito y se ve que como no daba con la tecla o nosotros no tenemos ese tipo de jugador, ya no juegan los dos delanteros tan horizontales. No sé si lo habéis notado. Hay uno que cae un poquito más abajo, incluso se va más a la banda, con lo cual muchas veces hay un 4-5-1 o un 4-4-1-1. No lo va a querer reconocer él, pero se ve aparición de media punta, de uno de los dos. Es decir, aunque a él no le guste y casi diga que no existe el media punta, pero hoy se ha visto en varios momentos del partido y el otro día contra el Southampton vimos un detalle que me gustó mucho de Villalibre bajando a recibir, tocándola de primera y cortando para el otro lado. No es el 9 estático, me gusta la idea, esta ebullición que hay del centro del campo para arriba me encanta porque siempre hay 4-5 jugadores, siempre hay un jugador que darle el balón, se está jugando mejor el balón y bueno, vamos a ver la velocidad de circulación porque va a ser muy importante a qué velocidad circula el balón una vez que se recupere porque esa va a ser la clave. Si acertamos, damos con la tecla de velocidad y precisión podemos ser un equipo fantástico este año. Lo digo así. Ojalá. 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 Es muy importante, claro. A ver si nos da para lo que le decía yo antes a Miquel, si nos da para tener un año en majo y meternos entre los seis primeros o todavía no nos da. A ver, a ver, a ver cómo andamos. Bueno, iré poco a poco, iré moviendo poco a poco. hay un refresco importante en la plantilla, que aparezcan chavales y que sean válidos, que no sea una presencia testimonial, de decir, los llevo de relleno para hacer la pretemporada como pasaba otro año. Me da igual el entrenador porque ha pasado toda la vida. Llevarte chavales para que, bueno, para que hagan relleno porque la gente está en Bucascada, porque en la pretemporada se cargan mucho las piernas y tienes que llevar chavales jovencitos para darle el descanso a los profesionales, pero no. Es que sale Nico y lo hace bien. Y cuando salió Nico Serrano a mí me gustó también, en su momento. Tuvo detalles es que se le ve que es un futbolista de sombrero. Otra cosa es que luego sea capaz de mantener ese ritmo y esa regularidad. Pero a mí Nico Serrano me despierta bastante ilusión. Hoy no ha jugado, hoy no ha estado, pero... Calidad tiene un montón. Es que le chorrea, es decir, solo la manera en que para el balón, mira, controla, se le ve en detalles que dice, esto no lo tenemos. Esto no lo tenemos. Bueno, José... Tinta que van a jugar. Paso palabra. Nico Williams va a jugar bastante. Yo no sé los minutos, pero va a jugar bastantes minutos este año. Y Vivian, yo creo que si alguna también puede tener sus minutos. O sea, yo creo que van a jugar. Esta vez los que se queden, estos dos o tres que se quedan, van a jugar. Yo creo que van a jugar en el titular contra el Eche. Puede ser, puede ser. A ver cómo está Yeray también, porque es que Yeray... Luego Kappa no sé. Kappa no sé cómo está. La actitud de Vivian en el campo acojona al rival, ¿eh? Sí, es muy... Sí, está claro. Yo entro en contacto y le dices al otro que no te tire. Sí, dale, dale. Vale. Que no, que te iba a preguntar, José, sobre el Bilbao Athletic. O también eres como para ese tema. Es que no me da la vida para tanto, tío. Ya, pues ya. Si también es verdad. Vale, si también es verdad. Bueno, pues venga, pues no sé qué más podríamos hablar ya sobre la pretemporada. Bueno, no sé, yo creo que, yo por mi parte, tengo un poco más ilusión que hace un par de meses, ¿eh? Lo digo sinceramente. O sea, que hace un par de meses esto era un funeral. Hombre, si pierdes dos finales de copa seguida y acaba la liga como la acaba, copa no está. Claro, estaba uno ya pensando, y hombre, y somos prácticamente los mismos, pero, pero no sé, es que a mí me da, a ver, Marcelino ya hemos dicho muchas veces, tiene sus cosas como todo el mundo, pero es buen entrenador, tío, y está claro, y si este equipo está físicamente bien, o sea, si no se hunde físicamente, yo estoy casi convencido que va a estar, vamos, va a estar bien en la liga. Eso es tan importante, Javi, la irrupción, la irrupción de estos chavales que se pueden quedar o que realmente puedes tirar de ellos con confianza, no de relleno. Claro, claro, claro. Solo que le van a dar realmente estos minutos de calidad y de descanso al mismo tiempo a compañeros que, bueno, que, para no lastrar a un jugador con 58 partidos si llega con la copa, ¿no? Es que, claro, eso se nota. Hombre, la sensación que da es que Nico Williams tiene que ser el jugador número, hombre, no te voy a decir el jugador número 12 tampoco, pero igual número 13 que número 14 o tiene que ser, ¿sabes? O sea, tiene que ser un jugador que participe mucho porque es rapidísimo, tiene bastante más calidad que el hermano, aunque igual, hombre, el hermano es el hermano todavía, claro, pero tiene más calidad y es un jugador que le puedes aprovechar más de veces. Como vayas ganando, fíjate tú, es un jugador que te viene de perlas. Luego, Vivian evidentemente siempre hay alguna lesión de algún central y lo que dices tú, acá ya que no sea titular. Entonces van a tener sus minutos, luego Sanchez va a tener minutos porque hoy también la ha sacado en la última prueba titular, ¿cuánto lleva Geray sin jugar? ¿Cuánto lleva Geray sin jugar? Geray lleva sin jugar mucho, yo creo que lleva mucho. Geray no creo que pueda estar de titular con ritmo de titular para jugar dentro de una semana. Por eso he dicho yo antes que yo creo que este equipo que ha salido hoy es el equipo titular el del lunes que viene. Yo creo que entero, pero entero, Sanchez y todo, yo creo, no lo sé, tampoco. Sanchez acabó de titular la temporada. Claro, acabó muy bien. Entonces yo creo que ese es el equipo titular el que va a salir. Sí, es posible. Es posible. Ya son opciones que te dan ilusión, las de Vivian, la de este, Zárraga, yo Zárraga creo que es un jugador que viendo como como Unai López no va a estar, pues tú metes a Zárraga en el lugar de Unai López y también puede tener sus minutos en la temporada. O sea, son opciones que te alegran y lo que más me gusta que los tres tíos, los tres, si hablamos de Zárraga, de Nico y de Vivian, son esos jugadores que amamos, hombre, Vivian menos porque es central, pero dinámicos, tío, jugadores estos que hoy por hoy en el fútbol de hoy en día tienes que tener o un físico tremendo o ser muy eléctrico, ¿sabes? Porque no tenemos una calidad y me gusta porque Zárraga es eléctrico y Nico es eléctrico. Y eso me encanta, tío, porque... Se mueven sin balón, se mueven sin balón, que es muy importante. Sí, eso es, que se mueven, que se ofrecen, que no son de estos jugadores, como decías tú, no sé si has dicho tú en el grupo, pues para Raúl García, el ritmo, para Unai López, o sea, estos jugadores más estáticos que... He empezado el partido hoy, conforme ha empezado el partido hoy, tú metes a Unai López y le pasan en el centro de campo, o sea... Se lo comen, se lo comen, vamos. Claro. Sí, bueno, que... Bueno, hasta el próximo programa, ¿no? Eso, un saludo a todos, los oyentes. No, que iba a decir, que iba a decir, joder, que el otro, que... Eso, con fundamento, como diría el guiñano, rico, rico, que iba a decir que, joder, que el anterior episodio se me pasó por completo leer los comentarios de la gente. Entonces, voy a leer los comentarios del último episodio y ahora leo los del episodio de hoy. A ver, que lo encuentre. Vale, empiezo por leyendo, como estoy diciendo. Los comentarios de la gente del foro del anterior episodio. Dice Pace, saludos y felicidades por el aniversario. Muchas gracias, Pace. Dice también, Shabala76. Felicidades por el aniversario. A ver, yo recuerdo con cariño la temporada del centenario por varias razones. Por quedar segundos, vivir grandes partidos, pero sobre todo porque me pilló aquello con unos 20 años y lo viví intensamente. Fui a varios desplazamientos. La siguiente temporada estuve en Turín e disfruté de esas noches europeas. Recuerdo el partido contra Brasil y grandes partidos de Yulen, Echeve, Isma, Alquiza, es esto de recordar épocas. No, en esto de recordar épocas. Creo que es fundamental la edad a la que te pilla. 20 años después te vuelve más pesimista. Bueno, gracias por las felicitaciones. Se llama la 76. Dice, vale, dice por aquí Pairo, felicidades por el aniversario y cumpláis muchos más. Muchas gracias, Pairo. Para mí, la temporada especial fue la primera de Bielsa. Mira, justo la que yo comenté, la que yo elegí de temporada mía histórica favorita. Viví las ligas de los 80, pero entonces creía normal luchar por los títulos. La temporada de Bielsa fue maravillosa por lo inesperado y por las partidas que jugamos. Luego vino la cruda realidad y la espantada de medio equipo. Y, a ver, ¿qué más? Vale, ya por último, Zulubragas le responde a Pairo sobre la liga de los 80 y dice, ya veo que el estar equivocado viene de hace muchos años. Bueno, vale, eso por un lado y ahora voy a leer los comentarios del episodio de hoy de la pretemporada del conjunto Bilbaí, Vale, dice por aquí Goye Nolea. Tras el partido contra el Elche te lo digo, más en serio, creo que se ha hecho un buen trabajo en el aspecto físico. Parece que ha habido una planificación para toda la temporada. Los partidos sin más. Paré rodándose, aunque me ha gustado que eligieran equipos de mucho nivel. Más atractivos los encuentro. Las carencias técnicas parecen persistir más que nada porque son los mismos y esto a estas alturas poco se puede mejorar en este aspecto. Saludos. Dice por aquí E. Unoto. Buenas sensaciones y se ve que Marcelino va a apostar por los jóvenes. El estilo está claro. Presión y trasrobo ataque en pocos pases. Con cinco cambios y con una plantilla en la que cuenten todos, este estilo de juego puede funcionar. Me ha gustado mucho lo que he visto de Avivian y Pecha Román. Como siempre, ilusionado. Vale. Petrus, que le contesta E. Unoto y dice también apuntaría a Nico Williams especialmente y Nico Serrano el cual con Yuri hubiese aportado muchísimo más en mi opinión. Vivian no me ha sorprendido nada como Aguirre Zabala o Paredes. Sin embargo, el rendimiento de Pecha Román mucho. Sigo pensando que el club debería traspasar a Unai Núñez porque con Vivian y Paredes no veo muchos problemas en el eje de la defensa. Aparte de perderse la mitad de temporada por el COVID a Vesca le dio un desventaja en comparación con Zárraga aparte de Dani y Vencedor. Ya para terminar Peitz que dice ilusionado y con hambre de hacer un temporadón. Espero que Vencedor dé un paso adelante porque es la llave y lo mismo Vesca que parece que nos lo vamos a comer con patatas. Pero vamos que si este año no vamos a Europa me bajo al barro. Y bueno pues ahí queda la opinión de toda la gente. Cuidado, cuidado con lo de ir a Europa tan seguro. A ver. Me ha gustado lo que... Bueno, me ha gustado. Coincido lo que dice un noto de presión alta a robar y en pocos pases como decíamos José y yo lanzar el ataque. Eso es básico en el juego de Marcelino. Y luego habla uno de Yuri y es verdad. Lo de Yuri no vamos a... Pero da para debatir. Lo de la operación de Yuri el haber... Han arriesgado en tratar de no operar y fíjate ahora se va a perder tres meses o no sé cuánto. Entonces... Es que Javi piensa... Si tuviera Yuri 22 años lo entiendes que puedas preservarlo. Que muchas veces una operación de ese estilo no hay marcha atrás. Eso lo sabemos todos. Que puede quedarse el jugador tocado una pérdida de potencia una pérdida de velocidad lo que sea. Pero que tiene 32 ¿no? Si 31 por ahí ¿no? 31 32 creo que es. Es decir... Ahora lo digo. Pero que conservas. Es decir tiene en abril ya tiene problemas se está arrastrando lo tienes que quitar en algún partido que otro. 31 años tiene. 31 ¿no? Con 31 años un lateral explosivo pues es cara o cruz. Tienes que jugártela porque ¿qué es que esperas? Para atrás no vas ahí en la edad. Por eso era... A ver nunca es fácil tomar la decisión pero desde abril que estaba y fíjate y nos vamos a perder ahora meses eso es un poco es un error. Es un error la verdad. Yo fano a este chico en el mes de abril y en noviembre está para jugar. Hombre pues tú fíjate si lo hubieran operado por ejemplo en mayo estaba para empezar la liga ahora. Para empezar la liga. Porque son tres meses van cagadas de esas van ya unas cuantas en el Atletic. Yo los servicios médicos del Atletic no conozco no sé quiénes son bueno sé que el médico se llama Leque con eso ya os lo digo todo. A lo mejor es familiar ya con eso se explica todo. En según qué ambientes está bastante criticada la actitud del equipo médico habitual con esa operación. de Pubis y siempre hay unos problemas en el Atletic que no en otros sitios. José es que para el Atletic es mogollón Yuri. Tú este equipo imagínatelo por lo menos yo con Yuri de titular también y Kappa de titular que no sé cómo anda Kappa ahora también. A mí cambia mucho el equipo tío. Es que esos dos laterales están profundos por esa... Claro. Los tíos que Leque no solo defienden sino que además le dan muchos problemas al equipo rival y cuando se recupera el balón Yuri te llega. Es decir es que te recupera el balón yo qué sé Dani García y al segundo pase ya lo tiene a Yuri en el lateral del área para ponerla o para pegar la portería. Claro eso con Leque no está pasando no va a pasar creo yo porque sería ya demasiado pedir y con Valenciaga pues el hombre demasiado hace es decir que Valenciaga es un hombre que se ha cuidado muchísimo que es un portento físico porque lo es siempre lo ha sido ya dije en una ocasión que en los test de Cooper siempre estaba en el podio si no era el segundo era el tercero o el primero es brutal son gente que por su fisonomía por no sé porque se cuidan porque se junta un poco todo porque también son afortunados a veces hay que tener suerte también de no lesionarte grave muy seguido como le ha pasado ahí Valenciaga de cierta manera en cierta forma pues ha tenido ese punto de fortuna y es un jugador que nos puede dar determinadas actitudes en el campo que es verdad que defiende bastante bien que tal pero que ya está muy cascado y que no le pueden meter un partido como el de hoy al principio le estaban pasando que no la veía es decir es que y luego a nivel de ataque el equipo lo nota muchísimo porque es que Yuri se ofrece tantas veces Yuri se ofrece tantas tantas que es una solución del balón que simplemente que se ofrezca ya divide a la defensa y le da y le da espacio a los interiores y al delantero por su lado pues que es muy importante pues yo pensaba que iba a volver antes pensaba que Yuri iba a volver antes pero cuando leí hace poco que volvía en noviembre dije hostia tú yo pensé que iban a ser yo que sé pensaba que iba a ser un mes de competición dije ah después del parón de septiembre que va a acabar hasta noviembre eso es mucho el problema de la recuperación el posoperatorio y la recuperación y poner el músculo otra vez en su sitio ese ligamento ese ligamento ahora hay que estirarlo a mano y a ver cómo queda y a ver cómo queda que las operaciones de esto puede llegar y la recuperación es brutal yo tengo un amigo pero de la rodilla le pusieron un ligamento completo le pusieron un ligamento la operación no me enteré pero la recuperación y renunció a que se le porque no no quería jugar al fútbol más que por divertirse lo dejó digamos que al 70 o al 80% el estiramiento del asunto porque es que salía llorando claro hombre claro esas cosas él llorando y se quedó al 75% le dijeron sí es que es la hostia y oye y Kappa ¿sabéis? es que yo escuché pero ahora se me ha olvidado Kappa ¿cómo anda? no sé cuál es no sé cuál es su estado o simplemente no ha jugado por darle descalzo tuvo tuvo un pinchazo creo ¿no? un pinchazo atrás y se tiró sí tuvo algo sí no sé a mí es que Kappa también es el típico problema de pretemporada y el no forzar para que llegue bien pero vamos yo lo veía bien físicamente estaba bastante bien estaba bien en el corte así que bueno es que de Marcos de Marcos ya el pobre hombre ya ya le cuesta ya le cuesta le cuesta Marcos cuesta porque también ha tenido un par de ya bastante gordas y muy seguidas claro claro es que una cosa que os iba a entender Kappa porque lo estoy buscando aquí por internet el parte médico del club que fue el pasado viernes 6 sobrecarga muscular en la cual dices izquierdo y que está pendiente de evolución claro bueno si es una sobrecarga la actitud fue muy buena cuando se sale del campo un jugador así es muy bueno porque no espera ni fuerza dice tengo un poquito me quito de en medio sí mejor una micro rotura y sigue porque parece que no es nada te terminas con una rotura de una cuarta y amigo ya te pega un mes también en el dique 5 no pero con sobrecarga seguramente estará para hecho seguramente porque una sobrecarga no era nada importante sabía que no era nada importante o sea no bueno pues si le recuperamos a mí me parece el año pasado no tuvo sus momentos flojetes que la gente decía pero a mí va a ser básico también hay un lateral cuando está bien físicamente claro cuando está bien físicamente ofrece mucho también va mucho para arriba es un tío que invitó la internacional igual que le pasa a Yuri igual que le pasa ahí el perfil de Geray pues también es de un tío internacional puede puede jugar tranquilamente en una selección es decir ese tipo de jugadores te dan un pozo importante sobre todo cuando están metiendo chavales jóvenes no solo a nivel de campo sino también de y de y de controlar emoción y en fin es muy importante y luego tenemos al amigo Berenguerio este tú que que no no es que está haciendo mucho por ahí mete sus bolitos siempre está por ahí siempre aparece es que le sobra la calidad tío siempre aparece no sé aparece por ahí y mete sus bolitos y no tenéis la sensación con Berenguer de que hace la pretemporada de que está yendo a su ritmo no soy yo el único digo a veces soy un enfermo no 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 yo yo también estoy enfermo mental yo también me he dado cuenta de eso José lo he observado ¿no? porque digo se está dosificando yo también me he fijado José yo le veo como muy o sea siempre he sido un jugador yo siempre he dicho que es un jugador que me desconcierta pero yo ahora aquí sí que le veo un poco como a su bola como diciendo estamos en pretemporada como que sí voy a dar cuatro las pone y tal lo cambia y luego cuando tiene que apretar es verdad que ha bajado y dos o tres veces bastante rápido sí sí ha ayudado bastante atrás pero luego lo he visto en la pretemporada completa que ya es un jugador en el que te fijas claro porque al ser el mismo goleador del año pasado y tal pues estás pendiente ¿no? después de donde te sale ¿no? y está pendiente de él y digo se está dosificando probablemente también a lo mejor para evitar la típica dolencia esta de pretemporada o de la punta del pie vete a saber ¿no? estamos aquí hablando por la punta José y pinta a ver yo no sé pero pinta porque se ve en pretemporada que el chaval mete sus goles pinta que va a acabar la liga otra vez si no se lesiona otra vez la temporada pues te va a meter otros siete o ocho goles en liga o seis o ocho o sea pinta eso porque no sé tiene ese don ve la portería como un hangar de alguien pero es que la ve pero lo contrario le pasa a William que hace toda la jugada y ha hecho William un par de jugadas muy buena ha hecho un jugador interesante que ha reaccionado el balón con el pecho en el área pero luego pues se la hace y le hace una picadita y la mete es un poco la diferencia porque es la misma jugada del Cádiz la misma jugada del gol del Cádiz dice que hace la picadita Miquel mete 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 la pollita que va a decir un recorte así suave tal deja que pase la defensa y la toca y William va un poco más de frente no le falta ese que me da a mí que si el hermano coge confianza al final al final vamos a decir el hermano de Nico ya verá en vez de decir el hermano de Iñaki no no totalmente yo lo he dicho antes es un jugador más moderno Nico William más de ahora yo lo he dicho antes en el grupo si Nico William se lo curra y tiene la cabeza bien amolada puede ser un jugador decisivo en los próximos 4 o 5 años si incluso pinta bien pinta bien incluso hombre que no depende tanto de la velocidad porque como tiene habilidad para salir por los dos perfiles no depende tanto es decir y además la pone de puta madre es decir que los centros que pone y los pases que mete por dentro son bastante potables y notables entonces coño si tienes todo ese bagaje cuando pierde velocidad lo puedes seguir utilizando sin embargo a Iñaki William tengo mis dudas de conforme va perdiendo de hecho ha perdido velocidad por la excesiva musculación que tuvo en un momento determinado que ahora parece que ha afinado un poco y y me da la sensación de que puede ser un jugador que se puede que tienda a pagarse en cuanto vaya perdiendo esa atracción ¿no? esa esa capacidad de sacarle un metro al defensa que ya casi no la tiene porque hoy se ha visto del Liverpool que bueno que le costaba que le costaba incluso ha perdido y sobre todo Peronar que falla falla mucho de Caragol eso es lo que le penaliza Iñaki Williams que falla demasiado le falta esa sangre fría del killer ¿no? el killer el asesino del área tiene un punto de sangre fría que Williams no tiene pero escucha José es que a lo mejor no lo va a tener ya queda Iñaki otro papel del jefe eso se tiene o no se tiene es que eso se tiene o se tiene cuando a Williams lo vendían ya como como alguien que venía como goleador juvenil porque yo vi jugar una semifinal de copa de copa de campeones creo que fue al Atletic contra el Madrid y vi lo que falló William y era la figura del equipo se suponía que era la figura y que venía el goleador que no se hacía falta y hablaba mucho de William vida semifinal que la pusieron por televisión y falló muchísimo es verdad que tiró una al palo pero tuvo 70 cabalgadas a mí es verdad que tenía 18 19 años pero pegó 40 cabalgadas las echó afuera efectivamente cruzadas igual que ahora es decir es que es lo que dice Miquel para mí es eso es que viendo tal es el papel que tiene que tener en el equipo utilizarlo de pero es que Marcelino la va a poner de delantero o sea le sigue poniendo de delantero entonces pues mira casi es mejor pues a ver si tiene suerte el chaval y encima yo no le voy a pedir la destrucción de Niko que va a ser por banda derecha probablemente pues ya le tapa también claro ya también le tapa la posibilidad de que algún día igual dijera Marcelino venga voy a tirarle para abajo pero os pregunto una cosa vosotros creéis que Marcelino va a seguir apostando por Williams en el ataque sí yo sí yo creo que sí yo creo que hay chavales jóvenes y lo estamos viendo que apuesta por ello cuando cuando lo que ve le gusta pero tiene un aporte importante en cuanto a la confianza en los veteranos yo te doy cuenta muchas veces juegan veteranos que están bastante cascaetes pero tiene ahí también sus cinco o seis jugadores que procuran no tocarlo mucho sí yo creo que y luego jo yo creo que a ver a Ñequi yo no le voy a pedir 20 goles en liga por temporada porque es imposible no yo tampoco yo tampoco perdona Javi perdona yo lo que le pido es que no falle tantas o de yo que sé o de perdona ahora y te dejo eh que opines de tres o cuatro ocasiones que meta una por lo menos por partido claro pues pues a eso iba a que yo no le pido 20 pero pero si es verdad que un jugador como él que juega tantos minutos con la velocidad que tiene yo creo que no es descabellado tío decirle que te meta 15 goles por temporada porque habrá quien diga joder no es tanto meter 15 goles en 38 partidos es un gol cada dos partidos con ese físico no los mete y eso es con ese físico con ese físico y no los mete ni de lejos el año pasado no sé si se metió en liga 6 o 7 o sea 6 goles en liga es que es es que es y de que se adelanta en muchas jugadas tampoco tiene remate de cabeza que es un debe importante y es que por eso creo lo he dicho en el grupo antes que los goles del Atlético van a estar repartidos si no seguro seguro va a meter Raúl García te meterá a sus 5 Muniain te meterá a sus 7 o Berenguerio pues supongo 8 o 9 y así va a estar el Williams pues otros pues digo en liga otros 6 o 7 o 7 o 8 de que este año balón parado vamos a marcar más goles ojalá a ver lo firmo lo firmo apunta no es que apunta si habéis visto la pretemporada que apunta mejor a eso ¿no? ha habido tres goles parados ¿no? sí sí ha habido sí no sé a ver yo tengo no sé es que es que hay que sacar goles de algún sitio chico no sé o Sancet a ver si Sancet empieza también porque también ha fallado mucho goles pero es normal que tiene 20 ese sí que me parece más normal es un crío y bueno pues te acojonas más pues a ver si entre Nico que mete alguno este que mete otro Morcillo que mete alguno y se van sumando goles porque hace falta vayan cayendo golitos sí vayan sumando sí sí porque aunque tengamos una defensa buena hablando de la sigue Javi sigue Javi no 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 solo decía solo decía que con todos sanos en cuanto a portero y defensa ahí sí que somos un equipo yo diría top de la liga o sea un equipo podemos ser el quinto mejor es una defensa internacional toda sí es una defensa completa con el portero el quinto equipo de la liga o sea es un equipo top de la liga de los mejores pero claro si luego arriba vayamos más con una escopeta feria pues no es que necesitamos un jugador y me gusta en la zona de fabricación ya bueno sí claro claro pero bueno pero a ver si por esto creo que Marcelino machaca tanto la recuperación y el pase rápido a banda y el pase de interior rápido porque claro él sabe igual que todos que toda la liga española y toda la liga de China y todos los aficionados de Indonesia que ven al Atlético que serán un montón que tenemos que recuperar el balón y soltarlas rápido porque no fabricamos es Villalibre ¿habéis visto el primer plano que le han cogido a Villalibre lo delgadísimo que estaba? está más finito está finito una cosa una cosa que ahora que has dicho José sobre la liga y los chinos ¿cómo crees que se van a sentir ahora que Messi no está en la liga española? ¿se cambiarán de liga? ¿cómo? que ahora que has mencionado antes la liga española y a los chinos y cómo se van a sentir por el chinos ahora que Messi no está en la liga española la verdad me interesa poco ni uno ni lo otro tirarán más a la Premier todavía que es la más atrayente que más pinchazos tiene independiente de que se mencionó a mí me parece me parece una liga más no sé por qué no sé si es por el ambiente de los campos o por lo que sea pero me atrae más siempre me ha traído más no sé por qué es dinámica la liga sí es más no sé a mí me gusta más también y luego tienen una cosa que es fantástica es que tienes todo el calendario publicado ya de la Premier sí eso lo publican me parece como un montón todos los horarios los partidos los días todo o sea es increíble y aquí te cambian un partido de un día para otro sí aquí te cambian mucho sí oye espera sí a ver ah no espera es un cambio es que lo que estábamos hablando justo antes de lo de los chinos que yo creo que es que el cambio pero es lo que hablábamos yo creo que que Marcelino entre comillas así entre comillas viendo el problema que tenemos se va a saltar un poquitín en el medio saltarlo entre comillas sabes lo que has dicho es coger y rápido en cuanto robas en la presión alta o sea en vez de empezar a sobar la que no es lo nuestro es como lanzar los ataques muy rápido eso es que no puede vivir Nico William de ese efecto ese efecto nuevo que quiere que probar bueno no es tan nuevo pero bueno porque realmente hay varios entrenadores que lo han hecho es decir cuando veían que no teníamos elaboración porque cuando se nos caían Beñá Sanjo etcétera pues el Atleti tenía poco manejo también es decir que hemos pasado bastantes temporadas con ese dolor de muelas y sin embargo aparecen jugadores como Zárraga que como tú bien has definido Zárraga diagonales en un sentido en otro a mí me parece que ese es el camino yo creo que casi no hace falta ni ser Marcelino evidentemente el hombre es el profesional y sabe de esto más que nosotros y colocará a la gente mejor y corregirá y todo pero realmente llevamos ya varios años bueno pues viendo que que la solución del Atleti pasa por robar arriba y hacer goles viviendo del robo y del fallo fallo del rival ¿no? un fútbol un fútbol más de antaño más inglés más un poco más inglés no se trata de pegar todo el rato pelotazos pero más más veloz más veloz porque nos va a costar con vencedor que todavía chaval yo tenía mucha esperanza y todavía pues le cuesta un poco nos va a costar mucho con vencedor y con Dani García que eso a querer jugar contra otros centros del campo de la liga es muy complicado pues entonces ya te digo rápido a la banda rápido pases interiores o sea pero rápido o sea tratar de romper de las defensas y los centros del campo rápido con velocidad el dinamismo examina examina la nómina de centrocampista de la liga del resto de equipos y por muy flojo que sea el equipo siempre tiene uno es un jugón jugadorazo de calidad sí hablábamos que destaca ¿no? lo hemos hablado muchas veces aquí hablábamos del Levante mismo cuando nos tocó el Levante que estaba uno lesionado yo flipaba decía pero ¿cómo puede tener a estos tres cuatro tíos ahí? que Vardy está suplente algunas veces decía pero Vardy está suplente sí 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 y estaba lesionado si ya tengo campaña que es un tío de mucha clase y la Real tiene mucha clase bueno y Barcelona Sevilla Madrid Zalático Madrid no te cuento y el Betis quieras no también o sea es que todos los equipos tienen ya entonces yo creo que nuestra arma tenemos que jugar con nuestras armas yo no sé si coincido en una pequeña parte con lo que decía Clemente la Titi también es un poco diferente porque tenemos lo que tenemos y nuestra arma ahora es la velocidad tenemos a los dos Williams tenemos a Villalibre que ya dijimos muchas veces que es bastante más rápido lo que parece sí tenemos a Zárraga a Zárraga o sea este también es rápido este Morcillo o sea son jugadores todos como dinámicos rápidos chico pues tendrás que buscar y como este sabe ya quisiera mucho tener eso también ojo claro claro yo el primero que no falla la calidad en el pivote pero que habrá mucho equipo que miren el nuestro y dirá hostia yo quiero un par de chavales de estos ¿no? claro claro si en la pretemporada a Nico William en la pretemporada y aparecer por un lado o por otro uff dice hostia cualquiera que haya visto a Julen en la portería y no sea del Atleti ¿no? que lo haya visto fríamente y dice coño esto esta gente está trabajando bien nosotros hablamos mal de nosotros mismos muchas veces ¿no? pero el que está de fuera dirá a ver un momento me está diciendo que Zárraga Nico William Morcillo Julen Vivian etcétera hace nada estaban sí, sí hace nada estaban claro entonces dice hostia yo yo quiero eso ¿no? en mi casa que sí que se trabaja bien se trabaja bien mira chicos ves que el césped del vecino está más alto y más verde ya ya también es verdad que a ver que también por otro lado que publiqué el viernes pasado una encuesta en Twitter y preguntaba a la gente qué valoración le daba a la temporada eres tremendo eres como dos partes bueno pues a ver los resultados han sido sí dan un aprobado el 77,8% y suspenso el 22,2% bueno pero global sí, sí global la valoración de la pretemporada del Athletic la gente le ha dado el aprobado no opina más simplemente toca no puedes escribir nada más o sea hombre tienen la opción otra cosa que ellos quieran ya, ya, ya hay alguna encuesta que si no lo contrario ya está y no hay más no puedes nada más qué trama es moreno qué pasa Pablo hombre Pablo pensaba que te has pillado la policía he vuelto he vuelto estaba en tránsito en agenación mental transitoria hablando estaba yo todo el rato lo que hablabais de transiciones rápidas el gol de hoy ha sido así ¿no? sí pues sí rápido yo todo el rato pensaba en este pase la caga en este pase la caga en este pase la caga y al final mira no, pero incluso le han tocado más le han tocado Pablo incluso más que una transición o sea le han tocado Muñé ha descargado dos veces de maravilla muy bien los controles sí, sí muy bien la jugada ha sido muy bonita a ver hay jugadores que tienen yo siempre he dicho que creo que hay jugadores que tienen cierta calidad tampoco vamos a ver a mí Muñé siempre ha parecido un jugador de bastante calidad o sea otro internacional otro eso es pero en global en global yo creo que para nosotros lo mejor ya te digo es lo que está haciendo lo que estoy viendo hasta ahora es robar en la presión y chico rápido lanzarla a un Williams o al otro o a Villa Libre o a Morcillo jugadores de este estilo que tienen zancadas son rápidos y es lo que quiero yo creo que es lo que mejor resulta nos va a dar porque cuando empecemos a sobarla cuando empecemos a sobarla bostezo va y bostezo no sabemos se reniega mucho de las selecciones de que te lleven jugadores y tal pero si lo piensa fríamente y ves los jugadores que han ido a jugar con España al final dice sí cogen a los buenos sí que es verdad que el jugador que ha ido a la selección luego al final acaba siendo el líder del equipo el que se asienta y el pilote realmente el pilar uno de los pilares entonces tú te coges a los que han ido llevando y dices joder es que ganan confianza ven mundo sabes no suelen equivocarse me refiero a los que ven a los jugadores desde fuera fríamente porque también un seleccionador o el grupo de scouting que tenga imagino que tendrá dos o tres o cuatro personas dando vueltas por ahí un equipo están mirando están mirando por ejemplo por decirte un ejemplo al portero nuestro a Simón y le ve a lo mejor más los defectos que nosotros pero dice es que son corregibles dice vale este chico hace esto lo anota y dice esto es corregible esto no el juego de pies bueno pues vamos a ver ha hecho cosas buenas y tal pero luego es que tiene una reacción tremenda es muy frío y tal y al final le sacan puntas si hace una cagada no se acojona ni está todo el partido su carácter además en el vestuario debe ser debe ser de fomentar el team building y todas estas cosas igual no está retraído como otros quizás más frío más daño es lo que llamo yo jugador resina porque al final da confianza y se le pegan los demás exactamente chicos a ver vamos a ver nosotros dentro de como decíamos los cuñados que somos a ver más o menos uno ve fútbol y te hace ciertas ideas pero luego esta gente lo estudia todo claro tú al final puedes decir que este tío tal este tío cual pero bueno algo mirará cada vez se hace más el big data en todo en el deporte el estadístico la estadística todo ellos lo tendrán un poco esto hombre ves a Vallejo como habéis dicho ayer yo lo veo y por eso que me venden a los entrenadores a mí no me parece un jugador más tan tiene todas las características para triunfar menos la cabeza claro pues eso muchas veces es eso pero no sabe bracear no sabe meter el cuerpo Vallejo oficio oficio le falta a raudales y no puede ser un tío con esa edad que le falte oficio a nosotros a un tío de 18 años que ha estado en esas canteras no le puede faltar oficio y de 24 ni te cuento un balón que tiene 15 metros de ventaja 15 tío mete el puto brazo ahí cojones si fuera delantero centro pues a lo mejor dices bueno como es delantero no tiene pero un defensa el balón votando que no lo tiene aparte si es un lateral bueno igual es uno de esos extremos reconvertidos que toda su puta vida ha jugado de delantero no no es un puto central eso es y es un puto central de sacar el balón de tropezar que no tiene ni tarjeta de hacer una falta que está terminando el partido es que no conotesco vamos conotesco o sea es que me parece que no es a ver es un jugador de fútbol pero no es un futbolista que son dos cosas diferentes bueno chicos que pasa que es que que te oigo todo el rato de fondo te oigo todo el rato chicos chicos todo el rato te callas de una puta vez y te tengo que meter ahí meter ahí gracias gracias solo se nos puede callar con cubatas Miquel que lo sepas vale vale pues lo prepararé unas cuantas o con una tabla de ibéricos no sé si ha entendido el matiz pero no ha dicho con un cubata ha dicho con un cubata en plural guatas ya 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 lo he entendido a José lo he entendido así me gusta que estés atento porque esos detalles son importantes luego bueno pues voy a ahora que estamos en la curva final voy a puntualizar cosa que no nada más y ya me callo aunque sé que cuesta creerlo pero voy a caer de ciertos internacionales porque al final si os dais cuenta el jugador que ha ido a la selección aunque sea de suplente o simplemente ha estado en esa preselección o se comenta que está entre los 40 últimos tal para ir a una fase final o lo que sea para los partidos tres partidos seguidos lo que sea al final pues son Íñigo Martínez Geray que ya ha pisado tal la sub-21 que estuvo a punto de estar que fue cuando le pilló también su historia Muniain Yuri no te olvides de nuestros queridos Núñez y Leque que fueron con la absoluta o estaban ahí preseleccionados para la absoluta pero fueron un cuarto de hora y lo devolvieron rápido y además sin acuse de recibo oiga que me he equivocado de talla toma fuera no Muniain no Muniain Berenguer a punta internacional pronto etcétera al final ese jugador eso está ahí ese está ahí ese aparece cuando el partido está mal cuando resultaba mejor o peor cuando el rival como hoy te está comiendo lo decía por Muniain porque Muniain cuanto peor estábamos nosotros que no es que estuviéramos mal es que el Liverpool estaba exultante es que ese equipo juega sí equipo juega con tres centrales atrás en una vez te queda con dos defensas y te estás chuchando del primer segundo entonces Muniain ha tenido la capacidad de esa veteranía y ese saber estar que te lo da todo porque a ti ha jugado él a su 21 ha ganado dos copas de Europa y ha sido líder del equipo ha sido uno de los líderes del equipo entonces ha bajado el momento adecuado al balón lo ha movido tal ha aguantado ha hecho la falta eso eso viene de toda esa experiencia por eso es importante que esos jugadores salgan y a ver cómo vuelve Unai Simón porque igual vuelve y está irreconocible dice que Julen y que Julen si es que macho por eso digo hoy ha sido nuestro Iker antes eran el cabrón fumapuros a mí me parece que es un jugador bastante bueno que en ocasiones pues está jugando en un sitio que no me parece donde se le pueda sacar el mejor rendimiento y que además también en muchas ocasiones demasiadas está rodeado de jugadores que no hablan su idioma y no hay más me da igual los jugadores lo que sea es que tú no puedes poner a Muniain con Dani García a lo mejor y Vesca en el ritmo que llevan ellos dos y no sé y que igual igual sienta mal José pero es un igual sienta mal a la gente pero es un jugador digamos entre comillas de la masía es un jugador entre comillas quiero decir ¿sabes? es el típico jugador este pues de pues de jugar mucho por abajo de tocarla caracoleo para acá para allá la suelta las dos lesiones pues estaríamos hablando de un jugador que ha jugado 20 veces con España problema yo no tengo duda este chaval sin las lesiones es que son dos lesiones gravísimas y creo que tenemos que dejar a Miquel creo que Miquel está pensando algo hizo Muniain con la roja la aparición que hace Muniain en el primer partido de juego con la roja con la absoluta se mete en el área pequeña pisando el balón dos veces y la estrella en el palo es decir y acaba de salir tenía 18 años y medio o algo así es que a ver que Muniain es un jugador pero ojo tampoco perdamos el norte ahora ha sido un puto amistoso y en la supercopa contra el Madrid y contra el Barça bien pero las dos finales de copa missing yo mi opinión Pablo y no porque este radio hay gente que no habla su idioma no pero bueno sí aparte pero mira yo te voy a decir es otro tema yo por poner un ejemplo a España en esto de los Juegos Olímpicos que le he visto casi todos los partidos menos uno yo es que he visto a tres jugadores o cuatro destrozados físicamente pero destrozados destrozados yo al chaval este al Pedri le he visto que Pedri y el Olmo los que tenían cara de cadáveres el Olmo este igual y es que el físico para mí en el fútbol en el deporte de hoy en día es muy importante pero mucho Miquel parecían de la liga de proyecto hombre sí no pero es que el medio segundo que te queda para llegar a un balón dividido ese medio segundo que para nosotros parece una tontería eso hace que no llegues a veces a un gol a que te la lleve ese medio segundo de mierda y decías tú amistoso y para mí el ritmo que ha puesto el Liverpool no era de amistoso no 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 tenía ganas de meternos manos y bien es decir no porque fuera amistoso sobre todo la primera parte porque tienen ellos o era el ciudad del Liverpool un torneo de estos de Chichinabo no es amistoso porque Juan no 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 es partida Juan mañana con Osuna también han salido exactamente igual que salieron contra el Barcelona en Champions ni más ni menos o sea no sí han salido yo la primera media hora me ha parecido espectacular iban a un ritmo pues es lo mismo que hemos dicho aparte de la calidad que tienen que tiene una calidad que te cagas es que luego tú ves a Salah a Mané es que van a un ritmo van a otro ritmo a otra velocidad y es que hoy por hoy sin eso es que te comen tío es que te comen cualquiera bueno gente está parrido que por segunda vez entramos en la curva final del programa y nada pues vamos a recuperar vamos a recuperar secciones que tenían poco abandonadas lleve Javi alirón alirón este el podcast del Atlético subcampeón esto es de freelance esto no es aquí empezamos a darle a la sin hueso a darle a la sin hueso totalmente bueno pues lo que estaba lo que estaba diciendo que voy a vamos a recuperar secciones que teníamos abandonadas últimamente como son las de jugador histórico y acontecimiento deportivo histórico del Atlético y hoy os voy a hablar de Argote ole futbolista vasco de los años 70 y 80 miembro de la primera plantilla del Atlético entre el 77 y el 90 era un fino y elegante extremo izquierdo uno de los últimos de una especie en vías de extinción dotado de un magnífico golpeo de balón era uno de los centradores más precisos del panorama europeo durante su etapa como jugador su zurda de seda tenía era una soca para todos los delanteros centros que soñaban con tenerlo como compañero dio los primeros pasos en el mundo del fútbol en las filas del start out equipo desde el que llegó al Atlético juvenil con 17 años transformarse en el juvenil y el filial tuvo su oportunidad en el primer equipo rojiblanco en el 78 a partir de ese momento se convirtió en el dueño a la izquierda del Atlético convirtiéndose en uno más que digno en un más que digno heredero en ese puesto de leyendas como Dorostiza Gainza o Checho Rojo durante 14 temporadas se convirtió en uno de los jugadores con un rendimiento más continuado en el tiempo de la historia del club fue pieza importante en el logro de dos ligas 82-83 y 83-84 una copa de España 83-84 y una supercopa de España 84-85 es el décimo jugador con más partidos disputados en la historia del club con 427 fue dos veces internacional con la selección española ambas en el 78 correspondientes a la clasificación para la Eurocopa de Tela 80 para la que no fue convocado finalmente dejó el Athletic en el 90 para jugar la última temporada de su carrera en el club de sus orígenes el start-out fuera de los campos era conocida su afición a tocar el acordeón hasta el punto que grabó un disco tocando este instrumento tras la consecución de la Liga 82-83 también era practicante de golf deporte al que se había aficionado en su etapa como Cádiz en Sarauts y ahí está la historia del bordo de Stanley Sargote Otro histórico y entraba muy bien era una maravilla a mí era como tipo Beckham que no era muy rápido no regateaba pero la ponía de cine como Mitchell Beckham este tipo de jugadores es verdad que si tú coges el equipo campeón y los extrapolas a la época actual poco jugarían es decir bueno también es verdad que en otro equipo había jugadores que a lo mejor estaban un poco adelantados a su tiempo pero en este caso este jugador no sé yo si sería tan determinante en la Liga ahora mismo es decir ahora no porque por el físico que tenía no daba la sensación de que pudiera llegar físicamente a mucho más es decir a lo mejor funciona mejor en Dica por su físico y su velocidad siendo peor futbolista que Argote Argote era esta horterada que se dice un fino estilista de estos eran jugadores pues eso muy fino finito fino mucha calidad en el pase bueno también se beneficiaba en aquellos tiempos del marcaje al hombre porque en el momento que tú hacías una pared pues te quedabas solo para centrarlo había que hacerlo bien evidentemente pero hoy en día con los sistemas que hay fijaros lo que cuesta centrar bien desde la banda con el interior con el lateral con el central de la ayuda José una pregunta porque además es que la has leído en la pequeña biografía que he leído de Argote y además porque tú la has visto también ¿tú con quién te quedas? ¿con Argote o con Chechu Rojo? ¿tú creas que le hicieron uno de los dos? Joder yo Chechu Rojo pero de calle vamos es que Chechu tenía una cosa que no tenía que no tenía Stanis tenía un carácter de la hostia y tenía bastante mejor técnica y regate tenía un regate joder si es que lo ha puesto difícil es que Argote tiene dos ligas y una copa y una supercopa entonces claro muchas veces te ciegan los torneos te ciegan los logros pero sí hombre fíjate el avatar que tengo yo en el grupo era una superclase tengo a Chechu claro eso es es que por calidad pura por calidad pura en todo en todo le gana yo creo en todo Chechu Rojo es uno de los pero seguro además igual de los de los cinco o seis jugadores con más calidad que ha habido en la historia te hablo de calidad no lo de calidad pura Chechu Rojo yo lo poquito que he visto pero eso era la hostia cuando decía que no jugaba no jugaba cuando salíamos que era así decía que ya porque se enfrentaba a la grada a la grada se ponía a hablar con la gente un infante terrible sí era un infante terrible el próximo día podríamos hacer qué jugadores qué jugadores de esta de esta época podrían podrían cuadrar en la época de las ligas y viceversa y quiénes no vale lo guardo yo no apunto el factor físico es determinante claro sí pero bueno lo hablamos el próximo día quiénes sí quiénes no de ambas épocas extrapolarlas sí es un buen debate y damos nuestra opinión de mierda recuerdo una cosa Chechu Rojo en un partido contra Rumanía partido contra Rumanía jugando con España fue internacional bastantes veces creo que 14 15 veces hizo dos regates sin tocar el balón y dejó al defensa rumano lo sentó pero sentado de culo bueno eso lo hizo Gravesen también solo tocó la rodilla el césped así consigo explicar bien la jugada la típica jugada de extremo izquierda que va lanzado para el balón hace el amago de que va a seguir corriendo abre las piernas y deja el balón atrás el rumano que estira para adelante se vuelve para atrás vuelve a hacer lo mismo y en la tercera vez se cae el rumano y ya sí ya sale Chechu con el balón y la pone o sea es que fue tan bestial que dice es que este sí jugaría ahora hombre seguramente de los últimos 40 años por lo menos digo yo con calidad como Chechu Rojo igual solo está Sarabia calidad 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 es jugador neto jugador neto sí eso de talento puro ya no me hablas de que luego ha estado Jess que tenía mucha clase Iraola mucha clase muchos pero esa calidad de si hubiera nacido tres años después pues probablemente estaría en el once campeón claro claro y probablemente habríamos sumado algo más fíjate lo que te digo por seguro muy determinante y ya para ir terminando y hoy en el acontecimiento deportivo histórico y además aprovechando que venimos una pretemporada voy a hablar de un antiguo trofeo que se jugó en Bilbao ya desaparecido como fue el trofeo como fue el trofeo Villa de Bilbao bueno este fue un trofeo que se jugó desde el 71 hasta el 82 salvo que en el 72 73 74 y 81 en los cuales no se celebró la edición de ese trofeo la primera edición del 71 ganó el trofeo el Balsas en Budapest por 2-1 al estándar de Lieja en esta edición del Athletic acabó en cuarta posición al perder por penaltis ante el Dinamo de Kiev por la tercera posición en la segunda edición del 75 venció el Athletic tras ganar por 3-0 al Queens Parks Ranger y el tercer puesto fue adjudicado por el Benfica tras vencer por 2-0 a la Real Sociedad en la tercera edición del 76 fue el Feyenoord quien vencería al estándar de Lieja por 2-1 y en esta tercera edición el Athletic logró el tercer puesto tras vencer en los penaltis al Derby County con respecto a la cuarta edición del 77 el Athletic sumó su segundo trofeo Villa de Bilbao ganando por 1-0 al Inamo de Kiev mientras que el Anderlecht logró el tercer puesto gracias a su victoria por 4-3 ante el Aston Villa Aston Villa en la quinta edición del 78 los bilbaínos revalidaron el trofeo tras vencer por 4-2 al PSV y en esta edición el tercer puesto fue para el River Plate con su victoria por 3-0 ante el Belenenses la sexta edición del 79 contó como campeón al Nottingham Forest ganando por 2-1 al Inamo de Bucárez y en esta edición el Athletic acabó en cuarto lugar tras perder por 3-0 ante el Botafogo la séptima edición que fue en el 80 dio lugar a que el Borussia Mönchengladbach ganase por 2-0 al Bohemians y el Athletic acabó en tercer lugar gracias a su victoria por 1-0 ante el Waller Haptop Wonders y la octava edición y la última que se jugó en el 81 tuvo de campeón al Club Atlético Mineiro ganando la tanda de penaltis al Athletic y por el tercer puesto el Vitoria de Portugal que ganó al Hamburgo por 2-0 también hay que decir que en los años en los que no se jugó el trofeo en el 74 se celebró el trofeo internacional Athletic Club ese trofeo lo ganó el Feyenoord a los Bilbaín en la tanda de penaltis y en el tercer puesto el Molenbeek de Bélgica venció también por los penaltis al Bayern de Múnich y ya para terminar hay que destacar que la edición del 77 en el partido inaugural el Athletic venció por 2-0 a la Aston Villa y este fue un partido histórico y además que hoy es el aniversario porque se jugó un 8 de agosto del 77 fue muy especial como digo porque se produjo en la antigua catedral la Isada después de muchos años de prohibición de la Icurriña en la catedral de San Mames y bueno pues yo creo que es una bonita manera de cerrar un poco el episodio de hoy Sí qué verano qué verano es aquello que todos los días casi todos los días había un partido de jugo sobre todo los fines de semana que juntaban 70 torneos de verano qué gustazo Sí es una pena que ya no ya es que se malversaba mucho dinero ahí tú veías los campos medio vestido porque la gente estaba en la playa y veías en el campo a Beckenbauer veías a los Bayern Múnich campeón de Europa jugando el Carranza y el campo al 20% o sea se perdía muchísimo dinero cuando cuando se empezaron a a exigir cuentas ¿no? en el fútbol que fue después del mundial de España ya empezaron a bajar porque era insostenible ¿no? porque lo que se llevaba en aquellos equipos es que venían los mejores equipos del mundo a jugar los torneos en España porque les venía muy bien por el clima los tíos venían a la playa cada vez y menudas liaban pues el Palmeira el Gremio el Vasco de Gama y todo eso acababan muchas veces los partidos con 7 o 8 jugadores porque daban unas patadas macho era que yo era un espectáculo penoso pero bueno había torneos muy bonitos a mí me encantaba mucho me encantaba y me sigue gustando la carabela para mí el torneo más bonito que hay el trofeo más bonito que hay la carabela del Recre ¿no? del partido del Colombino es un trofeo precioso y bueno y la monstruosidad del Carranza con ese tamaño pues también tuvimos la suerte creo que hemos ganado solo uno eliminamos al Valle de Muni fíjate lo que te voy a decir creo que eliminamos al Valle de Muni en semifinales y le ganamos al Dinamo de Ké en la final creo recordar si no es al revés pero fíjate que dos equipos ahora el campeón de Europa es el campeón de la Recopa y nos cascamos los dos pero bueno también es verdad que era verano y la gente venía también imagínate un alemán que viene a jugar al fútbol aquí en el mes de agosto a Cádiz pues te dice sí, sí sí claro y bueno está ahí está en nuestra memoria yo he visto muchos torneos de verano y la verdad que era lo que más me gustaba era lo que os decía cuando el partido queda del 77 la impresión esa de verlo con tu familia de verlo con mi padre que ya no está de verlo con tus amigos de la tapa de disfrutarte la cerveza de divertirte esa es la al final es el trasfondo que no se debe perder claro todo esto muy bien bueno chicos pues nada pues hasta aquí el episodio de hoy dar las gracias a toda la gente que escucha el podcast ya sabéis que podéis suscribiros dar a like al episodio en iVoox y dejar vuestros comentarios siempre que sea con respeto por favor si son insultantes bloqueo directamente toma por saco decir que ya a partir del próximo episodio que será el primer partido de liga ya la duración del podcast ya será ya será más cortito será de una hora de duración a ver cómo lo hago para que me dejéis hablar a veces intento yo dar mi paso y no no os calléis al final voy a tener que adelantar el programa en cuarto de hora antes y hacerlo de 8 menos cuarto a 9 voy a tener que hacerlo así porque si no Miquel ¿sabes que has dicho suscribiros? es buena idea lo que has dicho Miquel el que lo de las horas el tipo que he dicho el cuartito de hora que no es que te suponga mucho igual de esfuerzo loco loco y así te puedes hacer la introducción un poquitín bien y no tan agobio porque si no va a ser va a ser un constante agobio pero bueno eso tú lo dices no no y es que lo voy a hacer bueno ya de paso para que la gente lo sepa a partir de ya el próximo episodio yo doy mi introducción leo los comentarios de la gente como también voy a hacer lo de las encuentras de Twitter también leeré los resultados de la encuesta de la jornada que estemos analizando y ya luego estoy el paso cada uno de vosotros y así ya solamente ya solamente tendría que interrumpiros bueno interrumpir bueno como se diga para ya hablar un poco sobre estas secciones de jugador histórico y acontecimiento de portero histórico y como también dije en su momento también quiero hacer una sección nueva en la que voy a contar un poco crónicas de partidos del Athletic del siglo XX de momento estoy recopilando de las temporadas que el Athletic ha ganado la liga pero vamos coger de cualquier temporada etcétera etcétera ya sabéis que en la descripción del episodio en iVox tenéis los enlaces tanto de la página oficial del podcast como de la cuenta de Twitter como del canal de Youtube donde también se suben los episodios de tertulias roja y blancas también deciros aunque esto solamente va a ser de iVox vamos a intentar hacer retransmisiones de los partidos del Athletic no van a ser todos los partidos porque es imposible va a intentar a ver si podemos juntarnos aunque seamos dos o tres tres o cuatro personas para hablar un poco vamos a comentar un poco mejor dicho sobre el partido ante el Elche siendo el lunes ya las 10 imagino que lo darán en gol televisión con lo cual me viene perfecto para así mientras en gol vale mientras yo hago la grabación en Skype tengo el el canal de gol en internet y así podemos ver el partido pues a la vez y nada pues os espero en el próximo episodio de tertulias roja y blancas decir también adiós a Pablo que me ha escrito al grupo que ya se ha tenido que marcharse y bueno ya los que queráis Javi, José bueno Javi muchísimas gracias por contar un día más con tu presencia sí, a vosotros Agur venga Agur y bueno José muchas gracias también por tu participación y a ver si me deja hablar un poco o algo que morro que tienes venga un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.